Cuando hombres de 130 kilos dicen ciertas cosas, los que pesan 60 no les escuchan. Oh, hola. Ya lo sé, que a quién le tuve que chupar los huevos para conseguir mi propia película, ¿verdad? Es secreto, pero rima con folletno. Y os diré una cosa, tiene un buen par de pelotas el australiano. En fin. Yo liquidaría las enfermedades que asolan a la humanidad y las cambiaría por otras peores. Corta la carne propia para partir el hueso ajeno. Pero yo no tengo carne. No vale. Nos vemos en el fuego de campamento, guapa. Pierre Cyborg. Solo la tele. Los mejores momentos de mi vida. Los he pasado delante de la tele, me ha enseñado lecciones de vida, me ha hecho reír y ha llenado un montón de ratos. Los mejores momentos de tiempo, siglo XVIII.